Hola a todos, yo me llamo Isis y hoy vamos a hablar de las especializaciones que se ofrecen en la Facultad de Psicología. Para eso otra vez tengo mi computadora aquí, donde tengo abierta la página. Voy a ir leyendo los títulos de las especializaciones que se están ofertando y ya luego les explicaré de qué área es, de las que ya he explicado antes. Y también los objetivos o más o menos de qué trata cada una. Como les decía en el vídeo pasado, estas son como la continuación. Tú al final de la carrera, en octavo semestre, eliges un área. Por ejemplo, te vas a educativa y escoges, no sé, psicología, escolar y asesoría psicoeducativa. No sé si la puedes seguir en tu especialización. Entonces las que ofrecen aquí son comunicación, criminología y poder, que esa es de social, intervención clínica en adultos y grupos, es de clínica. También intervención clínica a niñas y adolescentes. De educativa, dan educación en la diversidad y el desarrollo humano. Psicología escolar y asesoría psicoeducativa. También ofrecen promoción de la salud y prevención del comportamiento adictivo. Creo que esa es más orientada a clínica. y salud organizacional y del trabajo. Este es del área de organizacional. Había más especializaciones, pero se fueron quitando. Yo pregunté a una profesora, porque les mencioné que a mí me interesa el área de neuropsicología, y estaba ofertada junto con otras del área de neurociencias. Pero las actividades se empalmaban, bueno, eran similares a las del posgrado, entonces decidió que mejor, si querían hacer estudios después de la licenciatura, que fueran directamente de posgrado. Entonces vamos a iniciar con comunicación, criminología y poder, que les digo que es del área de social. Y, bueno, para entrar a estas especializaciones, si eres de la facultad, tienes la opción de cursar materias específicas que te van mencionando por cada especialización, que son como requisito. Y si tú cursas esas materias, ya puedes entrar directamente sin tener un título a la especialización. Pero si vienes de otra institución que no sea de la facultad aquí de CU, entonces sí tienes que tener un título y aparte cursar esas materias. Ajá, porque, bueno, de hecho aquí la ofrecen como una forma de titulación en la que hasta el final de, bueno, en segundo semestre de la especialización, te hacen una revisión que cumples con ciertos requisitos y ya te dan tu título, pero aún así tienes que hacer alguna, bueno, elegir alguna modalidad de titulación para obtener el grado de especialista. Igual nos mencionaba un profesor que esto lo hizo, antes la carrera duraba nueve semestres, pero se hizo el corte a ocho, no con el fin de hacerla como más fácil, sino que los alumnos escogieran estudiar la especialización para que salieran con dos grados, pero pues no funcionó mucho porque realmente los grupos son muy pequeños. Bueno, aquí ya estoy en lo de comunicación, criminología y poder, menciona que es niveles de análisis social, grupal e individual. Y aquí están mencionando que hay dos trayectorias dentro de esta, que una de ellas es comunicación, cultura y psicología política y la otra es psicología criminológica. En la primera de comunicación, cultura y psicología política, aquí mencionan que lo que se va a ver es como el significado de la vida social, las formas de gobierno y la democracia, más orientado como a esta parte de la vida cotidiana y la trayectoria en psicología criminológica, pues está más orientada como a la violencia, a la delincuencia, como a nivel individual, también las estructuras sociales y el ejercicio del poder. Y bueno, aquí este, si a ustedes les interesa alguna, pueden entrar a la página de, se escribe PUEP y aquí les pueden, pueden ver los objetivos generales de cada especialización, perfiles de egreso, cuánto dura, por lo general creo que son tres semestres, pero con el otro serían cuatro, o sea, si son externos. También los requisitos que les piden, que serían las materias. La siguiente sería psicología escolar y asesoría psicoeducativa. En esa, aquí se enfocan en la formación docente, didácticas específicas, gestión escolar, orientación y consejo psicoeducativo. Les voy a leer requisitos, más o menos, para que vean. Dice que además de cumplir con los requisitos generales del programa, para entrar a una especialización, deben cursar el área terminal en el área terminal de psicología escolar y asesoría psicoeducativa, además de haber cursado asignaturas de paradigmas psicológicos en educación, paradigmas psicoeducativos contemporáneos, programas de intervención psicoeducativa y análisis del sistema educativo mexicano. Y aquí también aclaran que si no las acreditaste, las tienes que cursar. Y no van a tener valor crediticio, solo van a ser como un requisito. Igual para las demás, mencionan las materias. Entonces, si tú apenas vas a entrar a la carrera, a partir de cuarto semestre, ya deberías planear desde quinto si tienes que tomar alguna de estas materias para que entres directo. La siguiente es educación en la diversidad y el desarrollo humano, que esta se enfoca obviamente en educación especial e inclusión educativa, multiculturalidad e indigenismo, atención a grupos marginados y de alto riesgo y género. Si le dan clic en lo que ofrece aquí, digo, en la página, les desglosa un PDF y en ese ya viene como más específico. Incluso también pueden ver las materias, pero eso. Intervención clínica en niños y adolescentes, que es del área de clínica. Aquí, pues, tienen como más objetivos, que dice que deben analizar y evaluar los procesos del desarrollo y la personalidad del niño y del adolescente. Otro punto es diseñar, desarrollar y evaluar programas de intervención encaminados a optimizar el desarrollo humano y la integración de la personalidad. Son como muy... O sea, no, aquí todavía no mencionan tanto a qué se... qué actividades van a hacer, sino como objetivos generales. En el siguiente, el de psicología, intervención clínica en adultos y grupos. Aquí obviamente se enfoca en esos dos. Evaluar, este... antes, durante el proceso y después de una intervención clínica, realizar investigación cuantitativa y cualitativa en esta área, que eso es muy importante también, si quieren entrar a posgrado, saber hacer investigación de estos dos tipos, porque hay un examen general. La siguiente sería promoción de la salud y prevención del comportamiento adictivo. en este intenta promover la capacitación del profesional de la salud para investigar, atender y prevenir el establecimiento y desarrollo del comportamiento adictivo mediante el manejo de la metodología científica y las técnicas más avanzadas para la prevención y detección temprana de la población en riesgo y desarrollar patrones de conducta adictiva. Aquí obviamente van a ser prácticas, bueno, en todas, sí, más que en la licenciatura. Y el último sería psicología organizacional y del trabajo, que está como dirigida a identificar valores de, bueno, factores de riesgo y se deben diagnosticar y desarrollar tratamientos para estos trastornos laborales, obviamente de, que sean psicológicos. y elabora programas de prevención, diagnosticar e intervenir en la salud organizacional, así como realizar evaluaciones de las mismas. Si quieren tener una idea más o menos de las materias que dan por semestre, hay una parte de las, de la parte de arriba de la página donde dice horarios. Entonces, ahí pueden entrar este, alguna, voy a entrar a, a la última, que, creo que aquí no, ah, no, sí, sí está. Promocion de la salud y prevención del comportamiento adictivo. Le voy a dar click en esa, para que, ahí pueden ver las materias que se están ofertando. Porque tampoco, es como que la, bueno, en el PDF, sí ha de venir. aquí vienen asignaturas para primer semestre, principios del comportamiento adictivo, teorías y modelos en prevención de adicciones, tópicos selectos en adicciones y comprensión de la realidad social 3. Eso está, lo de comprensión de la realidad social 3, social 3, es como una continuación de contextuales de la carrera. Todas tienen 3 horas de teoría y 2 horas de práctica, excepto la de contextual, que solo tiene 2 horas de teoría. Y, pues, ya te mencionan los profesores por asignatura. Y luego, también tienen supervisión de la práctica, que les decía que se tiene más práctica que las otras. Y realmente no son muchas las, como, por ejemplo, la de, voy a revisar otra vez el nombre, que era Educación en la Diversidad y el Desarrollo Humano. No hubo grupo en este momento, entonces, también tienen que considerar eso, que puede que estas especializaciones se puedan cerrar. Entonces, aquí les ofrecen como para ciertos temas, pero también tienen que buscar otras opciones y igual en alguna otra institución ofrecen la que están buscando o igual no quieren hacer especializaciones, y directamente se meten a maestría, que eso lo podría hablar en otro video. Pero sí, estos son como un primer paso hacia el posgrado, pero siguen siendo como una modalidad muy parecida a la que se da en la carrera, porque ya en el posgrado pues ya es totalmente, bueno, casi totalmente práctica, manteniendo pocas materias y no son a la misma dinámica que en la licenciatura o en especialización y tienen residencias donde ahí sí hay una supervisión, pero pues ya es en la práctica y es en hospitales. pero bueno, pueden revisar la página, aquí vienen todos, procuren abrirla desde la computadora porque luego en el celular aparece una versión viejita y les pueden aparecer especializaciones que ya no están disponibles y aquí les digo la forma en que pueden asegurarse de que está abierta es en primera que diga oferta académica y menciona los nombres y en segunda que vean los horarios porque puede que ni siquiera aparezca la que ustedes querían, eso quiere decir que o ese grupo no la solicitó nadie o no la abrieron y ese es el problema que si no las abren porque no hay alumnos pues a la larga los van cerrando y son muy poquitos los alumnos que están en estas especializaciones entonces sería bueno que entraron y ahorita ya no está disponible pero o sea los grupos recuerdo que el más grande era como de 15 personas y era creo intervención clínica en niños y adolescentes el grupo más grande o también el de psicología criminológica también era o sea no no grande como los de la carrera pero si este era igual como de 14 15 personas entonces si este hay oportunidad para estudiar aquí aunque no estudian la licenciatura aquí en CEU pueden hacer las especializaciones y pues van complementando su pues su bagaje psicológico y eso sería todo les digo la siguiente haré un video de posgrado sobre de maestría y pues ya no Gracias por ver el video.